5 de marzo hoy celebramos a san adrián mártir que murió alrededor del año 306 los cristianos de constantinopla veneran la tumba de esta víctima de la persecución del emperador dioclesiano quien se encargaba de matar a todos los cristianos registros legendarios y no verificados que han sido preservados en griego y latín indican que adrián fue un oficial de la guardia del emperador galerio en este oficio estuvo un día presente con el emperador en el juicio y tortura de 22 cristianos en nicomedia quedó tan impresionado que de ahí en adelante se declaró cristiano y fue encarcelado junto con otros su esposa natalia que se había vuelto cristiana en secreto atendió y animó a su esposo y compañeros prisioneros el relato que aparece en las actas de los mártires está adornado con un número de detalles legendarios y en parte poéticos adrián y sus compañeros mártires fueron finalmente ejecutados primero le fracturaron las extremidades y luego lo lanzaron a las llamas se dice que natalia trajo a constantinopla los restos mortales de su esposo martirizado según cuenta otra leyenda también existe un mártir llamado adrián de nicomedia quien figura también en el mártir orogio romano aunque diferentes en detalle la historia trata de la misma persona los restos de san adrián fueron luego colocados en la iglesia erigida bajo su nombre y patronazgo en el foro romano cuya iglesia se dedicó con el nombre de san adriano del foro que todavía permanece en el presente la fiesta del traslado que en la iglesia romana es la principal fiesta de este mártir y sus compañeros se celebra el 8 de septiembre el martirologio romano sin embargo los menciona el 4 de marzo en esta última fecha se menciona a san adrián hoy pidamos a san adrián por la persecución religiosa que vive nuestra iglesia principalmente por los cristianos perseguidos en medio oriente en irak en jordania en todos estos lugares en irak en china japón donde es la minoría la comunidad católica cristiana san adrián cuida de nuestros hermanos y te pedimos por todos los mártires también que han cobrado la vida de millones de personas a causa de esta pandemia san adrián intercede por nosotros ante nuestro padre para que pronto se termine este exterminio gracias san adrián por interceder ante nuestro padre san adrián ruega por nosotros